¡Eso! ¡En Alapaldas! ¡En el mundo estás! ¡Tanta Enrique Ariado! ¡Y los reiseños! ¡Los coros del señor Gustavante! En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Por donde quiera que vayas, vía tendrás que ser Por donde quiera que vayas, vía tendrás que ser Vía tendrás que ser ¡Eso es conmigo! ¡Eso es conmigo! Este corazón ya...